La nueva pareja del cantante sería una reconocida empresaria. El cantante Manuel Mijares fue reconocido por los premios EARC que se celebraron Capcana, República Dominicana, en donde fue galardonado por su larga e impecable trayectoria en la música, donde se ha desarrollado las últimas tres décadas. La expareja de la también cantante Lucero, con quien tiene dos hijos en común, se dejó ver muy bien acompañado de una mujer que se presume es Guadalupe Pita, de la Vega, con quien hasta coordinó su atuendo, para lucir bien. El cantante y la empresaria, que recientemente trascendió que sería la hija de un prominente empresario juarense, dueño del equipo deportivo Los Bravos, Álvaro Navarro, llevarían saliendo varios meses de forma discreta, y que su hermana es Alejandra de la Vega, quien también es dueña del equipo de fútbol Los Bravos de Juárez. Sin embargo, el cantante mexicano decidió que era el momento adecuado para demostrar su amor por la empresaria y dejarse fotografiar con ella. Además, durante su presentación en el escenario, el cantante entonó algunos temas con su hijo José Manuel, aunque hasta el momento no se sabe si durante la ceremonia o posterior a ella convivieron los tres. Cabe destacar que hasta el momento se desconoce cuánto tiempo llevan saliendo de manera formal y si la nueva pareja de Manuel Mijares ya conviva y se lleve bien con los hijos del cantante, en especial de la joven Lucero Mijares, quien mantiene una imagen más pública que su hermano y se le ve con frecuencia conviviendo con su padre. Mientras tanto, los seguidores del cantante se mostraron muy contentos de que al fin haya encontrado un nuevo amor, aunque unos aprovecharon para revelar más información de la empresaria y aseguraron que ellos mantuvieron una relación, incluso antes de que él se casara con Lucero. Asimismo, un internauta mencionó que Guadalupe de la Vega es una mujer divorciada y con mucho dinero, insinuando que estaría interesado en su dinero, pero muchos de sus seguidores salieron a su defensa y alegaron que lo que tienen ella y Mijares es un fuerte y verdadero amor, dado su antecedente juntos.